Delfín Sporting Club luego de su derrota 3x1 ante Universidad Católica por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol ya piensa en su encuentro del jueves ante Colo-Colo de Chile por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Los cetáceos están esperanzados en poder mejorar ante los chilenos y resarcirse del mal momento deportivo. Faltan muchas cosas que mejorar, estamos en una etapa de que no estamos muy consolidados como el profe quiere y como nosotros queremos pero sabemos que no estamos muy bien en el campeonato ni en la Copa pero esto es fútbol y creo que vamos a seguir mejorando, a seguir trabajando para sacar este resultado adelante. El defensor del equipo manavita Luis Cangá espera que su escuadra obtenga un buen resultado en territorio araucano y de ese modo seguir con las esperanzas puestas en llegar a la siguiente fase del torneo internacional. Muy complicado como todo lo de Copa pero como te dijo este es fútbol y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos mentalizados que vamos a sacar un resultado positivo, esperemos sea así y si no pues seguir mejorando porque nos toca igual dos partidos en casa de Copa muy importantes que lo vamos a defender a muerte y eso va a ser muy muy importante. La escuadra cetácea no sabe lo que es ganar en la Copa Libertadores 2018. En la primera fecha empató de local ante Bolívar de La Paz y en el segundo encuentro cayó goleado en Colombia ante Atlético Nacional de Medellín.